Vamos Colombia Vamos mi amorcito que te llevaré Al decimo quinto festival en Guarare Vamos mi amorcito que te llevaré Al decimo quinto festival en Guarare En Guarare En Guarare Al decimo quinto festival en Guarare En guararé, en guararé, en guararé. Vamos mi amorcito, que te llevaré Al decimo quinto festival en Guarare Vamos mi amorcito, que te llevaré Al decimo quinto festival en Guarare Al decimo quinto festival en Guarare 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 Gracias por ver el video.